Y en Nicaragua, más de un año después del inicio de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, el llamado para que organismos internacionales actúen se incrementa. Aide Castillo es una de las personas que salió de su país, por lo que denuncia como persecución política. Un cuarto donde habíamos casi 12, 15 personas apresadas, donde solo había una cama, ya casi en estado de descomposición, en la noche convivimos con animales, habían sapos, habían zorros, o sea, es realmente, yo diría, una mazmorra. Desde el exilio, Aide Castillo, defensora de derechos humanos y directora de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua, describió a la Voz de América las condiciones en las que estuvo detenida en una celda en la cárcel de Chipote, en Managua. Allí, llegó tras su arresto en el aeropuerto de la capital nicaragüense a mediados de octubre de 2018, cuando se disponía a viajar a una capacitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según Castillo, la investigación en su contra se basó en supuestas violaciones de seguridad nacional. La ley antiterrorista, por las armas de destrucción masiva y por la ley de seguridad soberana en el país. Algo inaudito, pues, porque nadie puede imaginar que una defensora o muchos de los defensores que todavía están encarcelados tengamos que pagar estos costos nada más por denunciar las violaciones a derechos humanos. Hay de Castillo, así como varios ciudadanos nicaragüenses, según ella, se han reunido con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para denunciar de acuerdo a ellos lo que consideran violaciones de derechos humanos a cargo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, algo que la administración del mandatario ha negado rotundamente. No crean que porque somos amantes de la paz y queremos la paz, les vamos a permitir que nos sigan asesinando, que nos sigan torturando, que nos sigan agrediendo. Esto a pesar del extenso reporte de la ONU donde se pide que se investigue al gobierno y a las Fuerzas Armadas por posibles violaciones de derechos humanos, como las que denuncia Castillo, quien dice haber escapado de su país. Prácticamente es pasar de estar presa en la cárcel de tortura dentro de Nicaragua a pasar a estar presa en el exterior. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. ¡Gracias!